Quiero morir por estar contigo Y vuelvo a vivir sin ti Bueno, me diré que no te vayas Porque sin ti te va a pasar 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 Pero sin ti te va a pasar No sé qué Yo no comprendo Los juntos que he vivido en el pasado No entiendo que el momento más hermoso de mí Lo he pasado en tu alma Sin podértelo decir Personalmente Es que no tengo así Me va a matar Me va a matar En el amor En el futuro Me va a matar Me va a matar No me dejes Me va a matar Me va a matar Me va a matar No me dejes Me va a matar 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 Me va a matar